¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Una sustancia plástica para prevenir la artrosis? ¿Pero cómo? Inesita, ¿me vas a decir que tenés reuma vos? No, no, mi amor. ¿No viste todos estos días que estoy en condición? Mira, mira. ¡Ay! ¡Por favor, por favor! Es una sustancia plástica que me puso piorrea en las artículos. ¡Y soy como de gol! ¡No, no, no! ¡No se mueva tanto, Inesita, que tarda 24 horas en fraguar! ¡Ay, Matu, sentate un poco a mi lado! ¡No, no, no! ¡Totos en luna de miel! ¡No, no, no! Déjame estirar un poco las piernas y me tuviste como tres días encerrado en el dormitorio. ¡Señora! Sí, ahí ves. Está subiendo un chico que pregunta, pero por la señora Flo. ¡Florencia, qué pique! Tenías invitado. ¡Un novio nuevo, Flore! ¡Quiero conocerlo, quiero conocerlo! No, 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 te juro que no invité a nadie, ¿eh? ¡Qué atrevida que estás! ¡Qué velocidad que estás teniendo últimamente, Flore! ¡Cómo estás! ¡Qué sol y salvaje! ¡Mamá! ¡Mamá, hola, mamá! ¡Mamá, bebé, querido! ¿Cuándo llegaste? ¡Mamá, qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Por favor, Florencia! ¿Quién es este mocoso? ¿Qué desilusión? Yo esperaba doser otra cosa. ¡Mamá, qué lindo verte, mamá! ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé, qué linda que estás! ¡Un momentito, chiquito! Ya sé que estoy linda, pero con cuidado. A mí me llamás por mi nombre, Inesita. ¡Ay, abuela, siempre igual, eh! ¿Cómo siempre igual? ¿Florencia, vos estás segura que este chico es Julián? ¡Ay, mamá! ¿Quién va a ser, por Dios? No sé, vino así de golpe. No mandó ni un telegrama, ni una carta, ni un llamado telefón sin anunciarse. ¡Ah, pero abuela! Abuela, un momento. Vamos a poner las cosas en claro, chiquilín. Primero me dijo abue, después me dice abuela. ¿Qué otras vejaciones voy a tener que aguantar de este chico? Pero mamá, ¿no lo reconocés? ¡Es igualito a papá! No sé, hace tanto que no lo... ¿Vos pensás quedarte en esta casa? ¿Y a dónde se va a ir? No sé, Florencia, tienen que entender. Yo, Juan Matú, estoy en plena luna de miel. ¿Sabés qué? Te estás poniendo realmente insoportable. Ay, bien, Florencia, razoná. Te pido, por favor, un minutito. Yo necesito intimidad, porque no puedo ocuparme de una familia que me cae del cielo y se me instala en mi propia casa. Pero mamá, es tu familia, es tu sangre. Mirá, Florencia, si se trata de lazos de sangre, yo estoy más unida a piorrea y al hematólogo que me trata siempre, que a ustedes, por favor, por ese lado no agarre, Florencia. Bueno, 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 está bien, está bien. No se peleen más, ¿eh? Yo me voy ahí, me voy. ¿Ves? ¿Ves lo que conseguiste? Florencia, pará. ¿Qué físico tiene este chico abajo de la ropa? Vos haces deporte, por favor. Bueno, sí, fui campeón de natación en la industrial de Michigan. Ay, qué rico que es. Tengo que reconocerlo, Florencia. ¿Cuántos años tenés ahora? Dieciocho. Ay, dieciocho no puede ser. ¿Cómo no? No, si es mi nieto no puede tener dieciocho. Yo no puedo tener un nieto tan grande, porque no me dan las cuentas. ¿Vos cuántos años tenés ahora, Florencia? Mamá, ¿te guste o no? Tengo treinta y ocho. No, no puede ser treinta y... Vos tenés... Vos tenés treinta y dos, treinta y tres. ¿Y vos te crees que quitándome edad a mí, vos vas a tener menos? Pero, Florencia, si yo ya soy menor. Yo creo que con tanta cirugía soy cada vez más joven, ¿no, Piorrea? Eh, yo debo tener ahora... Tengo, no tengo, tengo... Debo tener veinticuatro. Estadísticamente se calcula que cada operación quita cinco años. Entonces todavía no nací. Si querés, te llevo a Upa y te cambio los pañales. Bueno, bueno. Bueno, se acaba de casar. Señora, está subiendo la señora Norma. ¿Qué hago? ¿Vieron que iba a venir? Yo les dije, yo les dije... Hágalo pasar, ladies. Escondámonos todos. Ah, claro, claro. ¿Qué pasa, señora Norma? ¿Cómo le va? Ay, ¿pero qué pasa? No hay nadie. Se habrá ofendido porque venís conmigo. Pero no, amor. Quedate tranquilo, querido. ¡Folverde! 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 ¡Folverde cumpleaños, felicidades! ¡Creías que nos habíamos olvidado! Sí, querida. No lo puedo creer. Yo creí que no sabían ustedes. ¿Cómo te ibas a ver, Norma? ¿Cómo estás, mi amor, Vicky? ¿Cómo te vas? ¿Sabes? Me emociona, ¿no? Me emoc... Inesita. ¿Quién es ese chico? ¿Y será algún nuevo pretendiente de Inesita? Ay, qué ridículo. Por favor. Es Julián, mi hijo. ¿No te encanta, Norma, que tenga un nieto que tiene la misma edad que mi ex marido? Ay, qué bien. Ay, me parece que me estoy emocionando yo también. ¿No sabés qué músculos que tiene este chico, Norma? ¿Y cómo hambrieta? ¿Ustedes novia? Bueno, no, no, no tengo novia, pero... ¿Por qué no hacemos la fiesta que teníamos planeada? Dios, Rhea tiene razón. ¡Capi birthday! ¡Capi birthday! ¡Capi birthday! ¡Capi birthday! ¡Capi birthday! ¡Capi birthday! ¡Vamos a bailar, chiquito. ¡A ver cómo bailamos, amor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vas a bailar! ¡Paren, paren! ¡No, que no punder párvico, que no punder! ¡Se me salió un brazo! ¡Ay, Dios mío! Fue sin querer, fue sin querer. Pero, oye, yo ya le dije que no tenía que moverse. Pero todavía me grita, piorreo. ¿Usted se cree que yo me opero cada 15 días para quedarme dura y quieta como una muñeca? Pero yo le dije que eran algunos días, nada más. Doctor, ¿me lo podrás volver a poner fácil? Yo lo entiendo, no te duele. No, vos sabés que no me duele para atrás. Ah, entonces aprovecho y te pido la mano. Dime lo que quieras, mano. Por Dios te pido, decime, ¿cómo eso no sangra, doctor? Es por la sustancia plástica. Vamos a la clínica, Inesita, que se la vuelva a reimplantar. Lo que les pido a todos es que sigan la fiesta. Ponen música de nuevo, mano. Hay que seguir bailando. Vamos, vamos. De seguida vuelve. Inesita, escúchame. Inesita, querida, déjame que te acompañe, por favor. Pero no, no. Vamos a aprovechar porque es tu cumpleaños, nena. Sí. Ahora te recomiendo que tengas cuidado con este pendejo nuevo que apareció. ¿Me oíste? Inesita, ese es tu nieto. Entendí bien. Pero qué sé yo, ¿no? Eso es lo que dice Florencia. Y vos sabés lo loca que está esa mujer. Para mí que este es un tipo que está aprovechando un poco la situación. Pero vamos a ver quién se aprovecha primero. Que siga la fiesta, chavo. Matú, matú. Vení que me tenés que tener la otra mano. Sí, vamos. Eso lleva a sabor. Dale, no le he terminado todavía, viste. Dejame que estés muy delicado en lo que te estoy haciendo. Si no te quedas, quedas mucho peor. Bueno, apurate, cachepalón. Porque después de tu madre me razonca, tengo que trabajar, viste. Ay, lo que me hiciste hacer, se me corrió todo. Es culpa tuya, ahora te va a quedar mal. Y sabes que te va a quedar mal para siempre, pero toda la vida no te va a salir nunca más. ¿Cómo para toda la vida? Según me dijiste, cuando yo me baño, esto se sale, viste. Y por eso mismo, como vos no te bañas nunca, no se te va a salir nunca, tarada. No me digas eso porque te voy a pasar cuchillo, ¿eh? No me vas a pasar cuchillo nada porque ahora me vas a buscar una gaseosa, vamos. No. Anda buscando una gaseosa. Vamos, 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 vamos. No, una gaseosa no, ¿sabes qué quisiera tomar? Yo quiero mejor, mejor un jugo de naranja. Un jugo de naranja con un sándwich de jamón. No, no quiero sándwich de naranja con un jugo de timón. ¿Sabes qué quiero? Quiero café con leche con medias lunas. Pero caliato, que me hagas volver loca, cachepalón. No te vuelvo loca porque cambiar de opinión es de persona inteligente, tarada. Adelante, mi vida, Lorenzo, querido Lorenzo. Tendremos que salir a correr todos los días. Sí, sí, claro. ¿Sabes qué, amor mío? ¿Qué, qué? Los deportistas me exigen. No, pará, 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 que me falta el aire, pará. Lorenzo, qué poco romántico que sos, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, mi niegra, Lorenzo, cómate, querido, cómate, querido, cómate, querido! ¡Ay, qué rosa! ¿Qué le pasó a Lorenzo? ¿Mamá se siente mal? No, no, es tu madre que me hizo correr como 50 cuadros. Ah, Lorenzo, estás todo transpirado. Yo pensé que estaban haciendo otra cosa. No, mi niegra, ¿qué decís? No, nada. Bueno. ¿Qué le han estado haciendo alguna porquería? Basta, Lorena, voy a buscar un poquito de agua. Bueno, está bien, yo te voy a hacer un masajero. Relajate, quédate tranquilo, quédate tranquila. No hace falta descansar. No, no hace falta. Bueno, ¿qué hago un masajero? No, no, soltá, Lorena, soltá. Ay, ¿quién será que viene a tocar el timbre justo ahora? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. ¿Quién es, quién es, quién es, quién es? No, no, Lorena. Ay, no, cómo te quiero, cómo te quiero. ¿Qué tal, Lorena? Seguro que no me trajiste nada. Hola, ¿no? Cada día estás más desamorada. No estoy más desamorada. Preguntale a Lorenzo si soy desamorada o no. Cuando me abraza vas a ver que Lorenzo es muy cariñoso conmigo. ¿Qué tal, Lorena? ¿Dónde está tu madre? No sé, mamá está ahí adentro. ¿Querés que la llame? ¡Mamá! Mi hija querida, ¿qué forma de llamar es eso, mamá? No, lo que pasa es que vino el papá y vino Paula. Ah, ¿cómo le va? De paso solo, solo de paso. ¿A qué se vive el honor? Mirá, voy a andar sin vueltas. Vengo a buscar el equipo de música. Perdón, ¿a buscar qué? El equipo de música. Paula abre una academia de baile y lo necesita para trabajar. Y después de todo, lo pagué yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no lo puedo creer. ¡Ay, qué lindo, mamá! Dejá que Paula me enseñe a bailar a salsa, ¿vale? Me enseñás a bailar así que... No, pero decíle a tu papá que te lleva a la academia, yo te enseño. No, pero igual quiero aprender ahora. Así cuando voy a la academia ya sé bailar, ¿entendés? Y baila contra de los guachos que vayan. Sí, pero tenés que entender que este no es el lugar indicado. Aparte, falta lo esencial, que es la música No, se puede porque yo tengo música, mirá Acá tengo un cassette Ay, sí, ponelo A ver si es de salsa, espérate Mirá, mirá, mirá Esto no es esto, no es mío Nena, Paula no tiene tiempo Si está bien así, yo me tengo que apretar un poco más No, 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 no Me tengo que apretar No, no, no A ver, dale Mañana abrimos la academia Y el lugar todavía no está acondicionado Nos tenemos que ir No, vale, vale Bueno, vayamos sin música, venimos ¿Por qué vas a bailar sin música, Lorena? Si ese aparato no sale de acá, querida Es mi equipo ¿Sabés qué? Este es un bien ganancial Porque acordate que lo compraste cuando vivíamos juntos Entonces, Lorenzo también es un bien ganancial, mamá Porque vos lo tenés desde que vivías junto con papá Lorena, que yo, chiquito Lo único que te digo es que necesito el equipo Y no estoy en condiciones de comprarlo ¿Y sabés lo que te digo yo? Que si ese aparato sale de acá vas a tener que pasar sobre mi cadáver Tengo una idea, tengo una idea El que saca la paja más grande se lo lleva ¿Qué paja ni qué ocho cuartos? Acá no hay paja que valga Me lo llevo, amigo No, de ninguna manera Este aparato no sale de acá, ¿sabés? Ya sé, tenemos una manera al aire Bueno, con esta moneda, ¿eh? Ya sabes, si sale cara se la lleva a mamá Y si sale el numerito te lo llevas vos, papá, ¿eh? ¡Cara! Papá, no te pongas nervioso A vos la vida te ha compensado con tantas cosas lindas Mirá, Paulita No te hagas mala sangre Porque si te haces mala sangre se te va a caer el pelo, ¿eh? Bueno, no me quiero calentar Vamos Ay, mamá, qué suerte, qué suerte, qué suerte ¡Hija querida, se hizo justicia! Yo no te dije que iba a salir cara Pero vos sabés Suerte que mamita te hizo caso Si salía el número hubiera sido una desgracia No, mamá Si salía el número hubiera sido un milagro Porque estas monedas nuevas, quizás costañán No tienen número por ningún lado No, mamá Trim, 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 trim ¡Vamos, vamos, yo! Déjame ver qué hay en la de la Felipe Ay, Dios No hay nada, Felipe Pero no te preocupes Que yo el sanguchito no voy a ser igual No corta Ahí está Ahí está Llevamos un poquito Un poquito de pimentón Un poquito de sal Un poquito de pimentón Ni una rodajita de cebolla Felipe, ya te lo estoy preparando Quédate tranquilo Felipe Se debe haber dormido de nuevo Oye, es así de la mañana Y él ya estaba levantado ¿Con quién habla, abuela? ¿Quién? ¿Usted? Con Felipe ¿Con quién voy a hablar? Pero sí, Felipe se fue Se tomó el licuado que usted le hizo Y se fue con la Emilce ¿Cómo otra vez con la Emilce? ¿En quién dará Clodilde a ese muchacho? Ay, pero abuela Por Dios Ya se lo dijimos Más de veinte veces Abuela Está trabajando en una empresa De vigilancia ¿De vigilancia? Sí ¿Y a quién vigila? Mire, ellos caminan por el barrio ¿Vio? Entonces cualquier individuo sospechoso Que ven que andan en una cerradura O con un auto Ellos enseguida llaman a la policía Ah, entonces trabaja a dar cahuete No, abuela No, de guardián está Ah Vos también querés que te haga un licuado Como el que le dice a él El de banana No, no, no me tiente, no Te tiento porque mirá Qué leche tenemos todavía, eh La que hay es la que quedó No hagas cumplido Porque es la que cuando vivía Todavía el finadito el gato Que en paz descanse Ay, abuela Qué asco Esa leche debe estar toda echada a perder Ah ¿Vos te crees que está podrido? Pero claro Entonces este olor debe ser de la leche ¿Vos sabés que yo pensé que era de la rejilla de acá de la cocina? A ver Ay, deja, deja, que yo atiendo Hola, ¿quién es? Soy yo, abuela Chichicho ¿Quién es? Chicho, abuela ¿Y mil sin sojo? Chicho ¿Chi o no? Lechidite Esta es la mil Se nunca sabe No, no sabe Hablar por el aparato Un día Nos vas a dar un susto grande ¿Vos, eh? Abrió Abrió ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué te pasa? Pero mamá, ¿dónde está la blusa? Que me regaló el Chicho No la encuentro por ninguna parte Ay, yo qué sé Yo no la vi, no Yo no la vi Pero ¿qué te digo yo siempre a vos? Que seas ordenada Que pongas cada cosa en su lugar ¿Eh? ¿Qué tiene esto? Dios mío Un repasador con botones La primera vez que veo ¿Cómo cambia todo? Dios mío Cosas que me quedarán por ver todavía Hay repasadores desechables Toallas desechables Pañuelos desechables Lo único que no se tira más Es el papel higiénico Pase, Chicho Pase Y siéntese Hágame el favor ¿Qué gracias, eh? Porque la Amelia Se está terminando de cambiar ¿Vio? ¿Qué drama tienen Todas las mujeres con la ropa, eh? Sí, es verdad Mire, yo le voy a avisar Que usted está Así ella no se demora Bueno Ay, ¿quién vino? Chiche, qué sorpresa ¿Qué tal, abuela? ¿Cómo anda? Más o menos, mire Todavía ando repitiendo El bacalao del viernes santo Sabe que recién vi a Felipe ¿Ah, lo vio? Sí ¿Vio que Felipe ahora es medio policía? Precisamente Le pedí que cuidara mi coche Porque dejé el pa-pa-pa-pa-pa-sa-casé adentro ¿Qué? El pa-pa-pa-pa-pa-sa-casé Ah, ¿y qué van a pa-pa-pasear con la manga? Sí, sí, abuela, sí No le sirvo un café porque se nos terminó Pero voy a ver si le preparo algo No, 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 abuela, no, no, no se moleste, gracias Voy a ver qué me queda para... No, 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 está, 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 está bien Voy a ver Hola, Chicho Amelita ¿Qué haces, querida? ¿Cómo te va? Bien, vos No, 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 no te pusiste la blusa que te regalé No, viste Porque la guardo para una ocasión especial Bueno, para mí siempre que estamos juntos es una ocasión especial Ay, Chicho Ay, me cayó en suelo Un licuadito de banana le va a venir al Chicho bien Que está tan flaquito Hay gente que a la banana le saca la cáscara Pero en la cáscara de la fruta está toda la vitamina Yo cuando podía comprar la fruta Hasta el ananá me comía con cáscara Ahí está Lo que sí la soja no hay que poner No, 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 no Es de no creer Me descuido unos segundos Y roban en el kiosco, en la farmacia Y se llevan el pasacafé del auto de Chicho ¿Y vos dónde estabas, Felipe? Y estábamos en el baño de la pizzería Ah, ¿ustedes estaban los dos juntos en el baño? Sí, yo creo que debe haber sido el licuado de la abuela ¡Qué barbaridad! Yo no tuve la culpa, Chicho No, 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 que claro, me imagino ¿Y qué? ¿Te echaron así nomás? No, me quisieron fajar, pero salí rajando Ah, Chicho Ya le preparé algo Oh, oh, abuela, no nos hubiera molestado No, le preparé No, no, está bien, gracias Felipe, ¿volviste? ¿Me contó la crotilde que sos vigilante? No, no, no Ya no, mamá Con permiso Ay, yo también Tómelo, tómelo porque... Sí, tómelo ahora porque si no la banana se va abajo Ah, otra vez, abuela ¡Qué tragedia! Bueno, qué barbaridad Pero esa manía que usted tiene de meterse en todo, abuela ¡Manchala la... ¡Qué desastre! Pero esta es la blusa que te regalé yo, Amelita Ay, no Así la reservó para una ocasión especial Yo te explico, Chicho, yo no tengo la culpa, te lo juro, mirá No, 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 no Te explico Claro, ya me doy cuenta Qué facilidad tiene esta familia para echarle la culpa a los demás No, Chicho Gracias No me dejes, Chicho ¡No me dejes, Chicho! Pero, abuela, estuvimos toda la semana buscando esa blusa, pero por todos los lados ¿Sí? Ah, no te preocupes porque ahora le decimos al Felipe que es medio policía y él te la busca Vas a ver que aparece enseguida ¡Agente! ¡Agente! ¡Agente Felipe! Hola Hola ¿Y esas cartas? No sabes el sol que hay, mamá, afuera ¿Sí? No sé, estas cartas vos sabés que estaban en el buzón, pero son todas para el señor del quinto A Ay, ese es el tarado del portero que siempre se equivoca ¿Sabés lo que yo quisiera saber? A dónde pone la correspondencia nuestra ¿Te parece que se las lleve? Bueno, que vas a la... Pero venía enseguida, ¿eh? Porque tenés que limpiar el baño Ay, mamá, otra vez Pero, ¿qué te quejas? Si sos vos la que lo usás siempre Mirá, yo por mí te digo más Sí, qué tal hasta lo clausuraba, mirá Sí, pero la caca que había en el inodoro era tuya Pero sí, vení cuanto antes, che Escuchá, me lo tengo acá en el medio de la sala Sí, sí, está bien conservado Pero para un bulín, ¿qué más querés, che? Pero dejáte de embromar, por favor No te digo que... Perdón Sí, oíme una cosa, lo tengo acá y me jode Vení a buscarlo enseguida, ¿querés? Dale, chau, chau Disculpe la molestia Sí, sí, pase, pase, vecina, pase No, no lo quería molestar, pero mire Eh, estas cartas, todas estas cartas llegaron Son para usted, pero estaban en el buzón de nosotras Uy, no se hubiera molestado Cuentas, más cuentas Uy, ah, esta es una carta de mi esposa Está haciendo un seminario en Chile Muchas gracias, señorita... Soledad, Soledad Dolores Solari Ah, Soledad, Soledad... Mire, yo sé que nos cruzamos muchas veces Pero no lo sabía porque... Bueno, su madre nunca la llama por su nombre a usted No, ella prefiere llamarme... Tarada, desastre, imbécil, estúpida Me dice otras cosas que me prefiero... Como dicen todas las madres, ¿vio? Ah, claro, claro Bueno, mi nombre es Mario No sé si... Mucho gusto Sí ¿Sabes una cosa? No solamente yo ignoraba su nombre Además, me doy cuenta que no había reparado Esa mirada cautivante que usted tiene Eh... Bueno... Ya me tengo que ir porque mi mamá se va a poner nerviosa Bueno, pero... Adiós Cuando le escriba a su esposa, mándele saludos Sí, sí, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uh! ¿Qué le pasó? ¡Uh! ¿Qué tiene? ¡No! Ayúdeme, por favor, venga ¡Ay! ¡Ay, no! Hágame un favor Acompáñeme hasta el sillón ¡Ay! Bueno, cuidado ¿Le duele mucho la pierna? ¡No! ¿Sabes qué pasa? Cuidado, cuidado Son los aductores que se contraen Esto me pasa a menudo ¿Y no quiere que podíamos llamar a alguna ambulancia? ¡No! ¡No! No serviría de nada Porque cuando el músculo se enfría Es inevitable la contractura ¿Pero en serio no quiere que llamemos a alguien? ¡No, no, no! Soledad Es ahora o nunca Hágame un masaje ¡No, no, no! Yo no... Yo un masaje no sé Mire, deme su mano Deme su mano Toque Toque acá Dígame ¿Qué hay? ¿Qué asunto? ¿Me lo sientes duro? ¿Eh? Así, así Mire Silvia Silvia No, no, no Rítmicamente toque Con otra mano también Venga Venga, deme, 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 deme Ahí, ahí ¿Se siente un poquitito mejor? No, Soledad Se ve un poquito más ¿Qué? Timbre, timbre, timbre ¿Ya se le pasó? Ah, sí ¡Ah, puta madre! ¡Mi suegro! Ay, tiene suerte Mejor que venga gente Porque usted está mal No le conviene Quedarse solo No, no, está pronto Pero no No, meñe, carso ¿Le vas? ¿A dónde? Tú tenés que esconderte ¿A dónde? ¿Por qué? Escúchame, no hagas preguntas boludas No Hace un favor Métete en el ropero No Métete en el ropero No Dale, tarada Métete adentro Tengo claustrofón ¿Qué me querés? Tarada vida, ¿no? Métete adentro Sí, va, va Ay, qué sorpresa Adelante Adelante ¿Qué pasó? ¿Usted no escuchaba el timbre? ¿El timbre? Sí Sí, digo No, ¿sabes qué pasa? Escribió su hija Sí Y yo estaba muy concentrado Leyendo la carta Escribió nuestra Carmencita Sí, sí, sí ¿Y qué dice nuestra hija? Que está bien, sí Manda saludos Ah, bueno ¿Y eso? ¿Eh? ¿Eso? ¿Eso? Ah, esto Esto, esto Es el ropero del dormitorio Lo cambiamos por uno nuevo, ¿sí? Y lo tengo acá Porque se lo voy a regalar A un amigo mío Que vive en... En Verazategui Usted dice que los ruidos Vienen del ropero No hay nadie ahí, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre? Por favor Voy a atender Pónganse cómodos Ah, adelante Adelante ¿Qué tal, güey? Vení a buscar el ropero ese Sí, sí, sí Ya se lo pueden llevar Gracias Rápido Eh, Lucho Ábrale 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 Eso Ábrale Ábrale Que vamos Ay, Dios Qué desgracia Con esta chica Me va a matar A disgusto Hola Ah, sos vos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué hacés, tarada en Verazategui? ¿Vos tenés en cuenta la hora que es? ¿Con quién estás? No, mamá No sé Yo no los conozco, mamá Yo estaba en la casa del vecino del quinto A Le fui a llevar las cartas Pero él Me hizo meter en un ropero Y después aparecí acá Quedate tranquila, mamá Yo estoy bien Ah, claro Vos siempre pensando en vos La que no estoy bien soy yo Oíme, tarada ¿Qué son esos jadeos que se escuchan? ¿Qué estás haciendo, degenerada? No, mamá No, no, no No soy yo No es nada Después te explico, mamá Ay, me agarró un sueño, Rami Vamos para la ducha Vení, dale No, no, no Que va a venir tu vieja No, no, no Hacemos rápido Dale No, no, no Hola, chicos Hola, mamá Ay Qué calor, eh ¿Qué? ¿Qué? Ramiro, no me dejes Estuvieron poniendo al sol Justo en este momento Sí, sí Sí, venimos de la terraza Ah, pero ¿ustedes en qué mundo viven? ¿No oyeron hablar? ¿Cuántas veces me oyeron a mí hablar Del gran agujero que tiene la capa de ozono en la atmósfera? ¿No saben que no se puede tomar sol Entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde? ¿En qué mundo viven, Ramiro? Y bueno, vieja Si son como las 4 ahora No, no te digo Te digo que hasta las 4 No se puede tomar Es después de la jueza Es la típica idiotez adolescente Adolescente Bueno, adolescente es un decir Escúchenme Que tenemos que hablar claramente Se viene esto de tomar sol Mirá Escuchen exactamente lo que les quiero decir Ah, vieja ¿Vas a venir ahora con eso de los aerosoles otra vez? No, no, no miro Los aerosoles ¿Vos no ves televisión? ¿Cuándo ves televisión? ¿No la mirás entonces? Eso ya cambió Ya no se fabrican más los aerosoles Con ese gas asqueroso Que le hacía mal a la atmósfera Por favor Hasta el año 2050 La capa de ozono Va a tener ese agujero así de grande Y no se va a poder recomponer Hasta ese momento Pero nunca se va a arreglar Te estoy diciendo que después del 2000 No, sos sorda también Nadie Después del año 2050 Ahí sí se va a recomponer Por suerte el ser humano Se puso de acuerdo Y logró dejar de usar Ese gas terrible Que perforaba toda la cosa De la... De la... Sí, vieja Pero por eso faltan como 80 años Y bueno, sí Hay que reconocerlo Que una o dos generaciones Van a tener que sacrificarse Como decía Mao ¿Quién? Mao Mao Zedong Un chino Un chino ¿Qué hora dijiste? Y que las cuatro Cuatro y cinco ya más Cuatro y cinco es la hora de la gimnasia La hora de la gimnasia La hora de la gimnasia Vamos que la vieja Tiene que pensar con eso No seas mal educado No seas mal educado No seas mal educado Con eso de la de la gimnasia Esta es la gimnasia Que hace Nacha Guevara Por televisión Momento Nacha es una de las mujeres Más evolucionadas de la tierra Es un ser de luz Dios mío Como me gustaría prepararme Un café con leche Con unas medialunas Dulce de leche Asado de tira Con papas a la provenzada Algunos hongos secos arriba Ay Dios Ay Que liviana que me siento Como me gusta la fruta ¿Quién vendrá a joder? ¡Ya va! ¿Qué pasa? Ay, marga Soy muy infeliz No me llores No me llores No me llores No seas tan catastrófica Te lo expliqué Veinte veces Porque cuando decís esto Vos misma estás construyendo Tu infelicidad Vos me... Dejá de llorar para entenderme ¿Entendés? Uno Es lo que la propia mente Fabrica de uno mismo Todo es mental Así que cortala Tenés que parar Marga Hace más de 10 años Que no me besen la boca Que no me besen la boca Justo ahora Te das cuenta Vení pasar Vení pasar Vení pasar Vení pasar ¿Sabés qué pasa, Marga? Leí el artículo En una revista Tome conciencia Sí Tenés razón Vení allá Vení sentate Sentate ¿Vos sabés qué es cierto? ¿Vos sabés qué es cierto? ¿Vos sabés qué es cierto? Que hay hombres que no son besadores Hay pocos hombres que besen bien Realmente Pero yo le pregunto a usted Yo soy tan fea, Marga Sea sincera conmigo Cada vez que venís Me preguntás lo mismo No sos nada fea Hay mujeres que son Mucho más feas que vos Y sin embargo Consiguen tipos que las besen Es difícil Es difícil Hay que reconocerlo La verdad Porque a los hombres No les gusta besarte No, no Pero entonces ¿Qué hago, Marga? Para empezar Para empezar Te voy a limpiar un poco Porque estás terrible ¿Cómo tenés el aura? Abrí las piernas Abrí las piernas ¿Cómo te cargas vos? ¿Cómo la tenés? Es increíble Porque yo te hice limpieza Cuando fue anteayer Y ya la tenés sucia otra vez ¿Sabés qué? Lloré, lloré Como loca tirada en el suelo Estaba tirada en el suelo Y lloraba ¿Y cómo debes tener Tu casa una mugre? Porque como estás deprimida No limpias La mugre se te pega encima Es todo como un círculo vicioso Yo te tengo que hacer Te tengo que hacer una pregunta Que es una pregunta íntima Pero tiene que ver Con este tema De la terapia De esta limpieza Que estamos haciendo Porque tiene que ver Con tu problema Es serio, ¿eh? Dele, Marguita Si no tengo Porque estoy mejor Vos, este No es vos sola Sino digamos ustedes Vos con tu marido Cuando están Digamos cuando él está Arriba tuyo Cuando hacen el amor ¿Vos llegás al orgasmo? Si Si La verdad Dificultad para eso Nunca tuve Está bien Pero ¿Lo expresás o no? Bueno Es una cosa interior Si, interior Interior Pero es muy importante ¿Vos no leíste a Wilhelm Reich? No Yo llevé a los chicos A ver a Reina Rich No, no, no No tiene nada que ver Una cosa con otra No, no Esto es un libro Wilhelm Reich Es un estudioso De todos estos temas De la sexualidad Y ha escrito un libro Que se llama La función del orgasmo Te lo recomiendo Que dice que es tan importante Tenerlo Como saber expresarlo Porque si no El otro ¿Cómo sabe lo que a vos Te está pasando? Entonces cuando el hombre Ve que la mujer Está Ahí es donde le da ganas De besarla ¿Entendés? Porque si no Vamos a probar Vamos a hacer un ejercicio Vos mentalizarte Cerra los ojos Pensá en tu cuarto Tu cama Tu marido Que viene Que dice hola querida Saca la ropa Vos ya medio estás preparada Y están en el momento Y vos empezás en orgasmo Y vos empezás Lo empezás a la exteriorizar Este No, no, no Así no Así no Una cosa más de adentro Si tenés vergüenza No vas a poder largar nada Ahí está el problema A ver Sin vergüenza Ah 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 Ay 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 Ah Sí Sí Que si me salió en verdad Freddy Para que me asusta No podés entrar así Que estoy con la paciente ¿Dónde está el guacho ese? ¿Dónde está el guacho ese? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa de qué guacho? ¿Estás loco Freddy? Vamos Vamos ¿Qué pasa? Que yo oí los gemidos Que salían de acá ¿Dónde está el guacho? ¿Dónde está el guacho? Freddy Vení para acá dos minutos Estoy solo con normales Estoy haciéndole un tratamiento ¿Qué te pasa? Marga Dos mujeres Grandes A su edad No le tapa el cuero ¿Qué es eso? A mí era una cachetada Que tenía que bajar los dientes ¿Qué te significa que estoy haciendo? Me gusta que sea celoso Me gusta Pero lo que pasa Que con Norma Estamos haciendo un ejercicio Que es de expresividad Claro Vamos Marga Tan bruto no soy ¿Qué le pasa? Freddy Escuchá con atención Lo que te voy a decir Quedate quieto dos minutos Wilhelm Reich ¿Sabés quién es Wilhelm Reich? No, no, no sé Claro Y bueno Es pecado No tenés por qué saberlo No, no te pongas nervioso Yo estoy de acá Te lo voy a explicar Reich es un estudioso De la energía Y dice que hay que conseguir El orgasmo A cualquier precio Disculpame Marga Pero pagando Es prostitución Ay Freddy Me sacás de las casetas Me sacás de quicio Quiere decir que el orgasmo Es lo que quiere decir con esto Que es tan necesario Como comer ¿Entendés? Por eso hace esa cosa Como a cualquier precio Pero es una cuestión energética ¿Entendés? El aura Se carga, se carga, se carga Cuando viene el orgasmo Se descarga Y después renace nuevamente ¿No entendés? ¿Y se puede saber por qué Tenían que hacer un orgasmo Aquí en el living? Ustedes, las dos juntas Pero no Freddy Estás loca Mi norma No me calientas Entendelo Entendelo Lo estamos simulando Es una cosa Para que ella aprenda a expresarse Si no Nunca no sabríamos Ni caminar Ni escribir Ni nada Esto es para mejorar La vida en pareja ¿Entendés? Está bien Está bien Entendí Disculpame Lo reconozco Me equivoqué Me equivoqué Terminamos ese tema Y ahora nos vas a ayudar Lo vamos a hacer entre los tres Vamos a fingir el orgasmo Entre los tres Yo también Freddy Es algo científico Freddy No tenés ni que sacarla Ni nada Pero Es de mentira ¿Entendés? Es de mentira Lo fingimos Es de mentira Ah Ah Ay 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 Pará 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 Mirá Los chicos Los chicos Chicos Mirá Los han oído Chicos Chicos Vienen a hacerlo al living Chicos Chicos Marga Marga Me parece que están haciendo otra cosa No habrá Marga No habrá Ramiro soy tu madre Te estoy oyendo Te ordeno Ramiro Que salgas ya Pero Marga Chicos Mira Recién estaba gritando como loca Freddy nos vas a comparar Es distinto Nosotros sabemos que es una cosa terapéutica Como un ejercicio con Normita Y estos se han calentado Un poco de consideración En nuestra cama Freddy Están en nuestra cama Negra Negra Ya vos también te gusta De derecho Lo haces Lo haces Para este siempre Tenés que estar en contra de mí Siempre tenés que estar en contra de mí Sí, perdón Hola Este No Yo de pronto escuché ruido Y dije Se están divirtiendo Perdón Disculpe No Pero estábamos en un tratamiento No, no Perdón Yo le digo una cosa Así cuadra Yo traje una película Infierno anal No, no Disculpe Que hay una equivocación Toca acá No Estábamos en un tratamiento No No Por favor ¿Qué les pasa? Soy una chapa acanalada No conozco No conozco el enojo Tolero todo Tolero todo Me calmo Me calmo ¿Cómo están calientes? Todos Yo no sé qué les pasa Pero no me importa nada Me reencarno En una bailarina de flamenco Me gusta ser mujer Miki, Miki Ah, te vas Qué suerte Y viste que hay una época del año Que todo el mundo se quiere ¿Y a dónde vas? Qué bárbaro ¿Y que bajó toda la familia? Ah, tu papá se tiene que quedar No, pero si no anda bien Y podés buscar a alguien que lo cuide Y no sé qué decirte Yo tendría Acá hay alguien que a veces ha trabajado con nosotros Viste, pero Dejame ver Yo cualquier cosa Lo podría cuidar Lo podría cuidar Mirá, acá ha venido a limpiar alguna vez Pero Como vos no querés que limpie Porque limpiar no limpia Pero Habla Es bastante entretenida Dejame ver si yo la ubico Y te lo puede cuidar Bueno, que te diviertas mucho Chao, hasta luego Yo te llamo Yo te llamo Mirá, a ver si la ubico A ver ¿Quién es? Ay, permiso Me voy a sentar Sí Qué casualidad Qué casualidad Qué linda Esa cosa Pelito como informal Que tiene Sí, sí Porque el enjuague ¿Vio? No me lo enjuague No se lo enjuague Claro Lo dejé puesto Tome asiento Sí, claro Si no se hubiera molestado Concha No, no me molesto ¿Para qué venía? Mire, yo venía Si no es molestia Vuelvo a reiterar De que si usted me podía Prestar el periódico Voy a dejar esto Acá por las dudas Si nos perdemos ¿Qué sección? La de clasificados Si usted no ve bien Déjeme a mí Que yo No, tengo a los otros a mí Ah, sí Lo que usted busca En general como trabajo No sale en el diario ¿Cómo que no sale? No, porque usted debe Querer hacer la calle Todas esas cosas Que usted tiene Más o menos siempre Dando vuelta No, pero eso no se gusta ¿Está buscando Otro tipo de trabajo? ¿Cómo me dijo? Me va a sorprender Me sorprende Sobre el fin de año No me va a cambiar tanto No, yo a mí Empezó como de 70 años Y ahora tiene como 15 Ay, por favor No, no, no Usted fue con Teté Gustavo y con Susana Jiménez Allá, Suiza La cagaron Entre dos bueyes Uno tiraba de acá El otro de allá ¿Bueyes le dice a ellas dos? No ¿Que fue entre dos bueyes? No Qué divina Las vio con Sofía Loren En una revista Qué divina Qué hermosa Sofía, qué bárbara Bueno, cuénteme Qué trabajo anda buscando Le doy el diario Pero dígame Qué trabajo anda buscando Ah, bueno Yo ando buscando un trabajo Así en una casa de familia ¿Casa de familia? ¿Para limpiar? No va a desfilar No, no Va a volver loca A esa gente también ¿De qué? Que va a volver loca A la gente esa también Porque usted no limpia No, y a mucha honra No limpiaré jamás ¿Qué quiere? ¿Qué trabajo? ¿Cocilera? No, no me pregunte Lo que yo quiero Porque lo que yo quiero Hoy no, concha Porque hoy está linda Tenga cuidado Yo estoy linda Y usted anda medio ciego Así que lo que pueda llegar Para estar acá No sé Eso es verdad Después, ¿quién reconoce el chico? Bueno Te veía como para que trabajaras En montaña rusa hoy Ay, madre mía Las cosas que aguantan Bueno No, le digo, mire Justamente antes que usted llegara Me habló una amiga mía Por teléfono Sí, sí Que se tiene que ir de vacaciones Va a Cancún Con la familia Y el padre se tiene que quedar Ah, se queda el viejo El viejo Yo no lo conozco He hablado a veces por teléfono con él Un tipo con una voz ¿Cómo le va? Se ve que debe ser Que está fólico Un tipo fuerte Y necesitaría a esta amiga mía Alguien que le haga compañía ¿A esa? A él Ah, al padre ¿No me entendió nada? Sí, sí ¿Le puedo repetir la letra? No creo Perdóname Pero no creo Bueno Es una ilusión óptica La cosa sería Que usted tiene que ir Quedarse con él Y bueno Obvio esa cosa que hay que hacer Con una persona Claro Que bueno Que tiene que Yo en una palabra Es como si fuera Como un geriátrico En casa No, no, no No, no Yo voy al señor este Como ya se va El tipo se queda solo Le habla Lo acompaña Hay momentos Que obviamente Le tiene que dar de comer Lo tiene que bañar Claro Higienizarlo Digo Cuando lo tengo que bañarlo Desnudo es La gente se baña desnuda Ah, pero yo este no lo conozco No tengo confianza ¿Cómo me lo voy a poner? Las monjas se bañan vestidas ¿Ah, sí? Y claro Con una túnica blanca Porque no se tienen que mirar Bueno, pero eso no es cosa mía Porque yo no tengo que cuidar a ninguna No, no Por eso no digo Este hombre Es desnudo, obviamente Usted le saca la ropa Lo lleva al baño Lo jabona Después lo seca ¿Pero todo lo que tenga que hacer en el baño Lo tiene que hacer conmigo? Todo no Supongo que Cuando él se sienta en el inodoro Usted sale Sí, por supuesto Pero después lo tiene que limpiar No tengo ningún interés en quedarme ahí Después lo limpia Que yo lo tengo que limpiar aquí Claro Y lo pone un poquito en el bidé Ah Y le pongo talco Para que no se pase Le tiene que poner talco, ¿vio? En las partes que el cuerpo se rosa mucho Como este señor por ahí está en la cama Tiene que ponerle talco Bueno, pero estoy un poco, no sé Muy confundido Porque no es No, muy tentadora, no es Eso de ver que un tipo se sienta en el inodoro Que yo lo espere Y después lo limpie Todo eso A mí es muy No que sea muy finoli Pero ¿Y qué trabajo andaba buscando usted? No sé Otro trabajo que fuera más sensual, ¿no? ¿Más sensual? Usted cada vez menos Cada vez estamos más alejados No, estaba tratando de como De encontrar alguna ruta No, no No, no sé por qué pasa O a lo mejor yo no podría estar No, también También lo que tiene que hacer Sí, sí Ya llegué, ya llegué Ya llegó A la mañana, por ejemplo Sí Tiene que ventilar la cama Ah, y dar vuelta al colchón Dar vuelta al colchón Con el viejo encima No, no No, no, no Dar vuelta al colchón con el viejo encima Ah, tengo que... Lo saca, él lo levanta Lo sienta Saco al viejo Lo pone en una silla Y doy vuelta al colchón Ahí, para sentarlo Le llegó el desayuno Sí Tuvo primero que hacer ¿Usted se va a tener que levantar A las cuatro de la mañana? No ¿Qué ha querido desde...? Eso es lo que he querido Pero no con él ¿No? Yo tengo... Pero mire que este hombre Es fuerte Yo tengo a alguien A quien tengo visto A ese quiero que me viole Pero no hay caso ¿Quién? Delgado el de acá No ¿Cuál es el delgado de todo? El dueño de esto Ah, es el dueño de esto No, ya para lo dicho antes Si era el dueño de esto Yo me dejaba hacer lo que él quisiera Pero usted estuvo todo el año equivocada De venir a joderme a mí Claro, lo venía a joder a mí Cuando el capitán lo tenía al lado Yo había venido a la otra oficina Del otro lado Yo soy la sala de producciones Pero acá era Televisa Ah, yo tendría que haber ido a Televisa Estaba en México ahora Cantando en un... ¿Cómo se llama? En esa... Yo no me pregunto a mí Si no sé lo que tengo que decir acá Me va a preguntar Estaba en una riña de gallos Cantando Uy, uy, uy De mexicana no me hizo nunca No, de veras Nunca me hizo de mexicana Nunca me hizo de mexicana Pero está linda ¿Quiere que le haga de mexicana? A ver A ver qué tiene de mexicana ¡Uy, hija! Vamos Pero si viene para acá Tenga la ve Ah, no me ve nadie Tengo que agarrarlo hoy Que está medio el chico Que no ve ni medio Déjame tocar Está hoy ¿Querés? Tocar 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 Bueno, este... ¿En qué quedamos? Al final me... ¿Qué me hable? ¿Qué me hable? Conga, conga, conga Conga, conga Conga, conga No, no Volve a la realidad Volve a la realidad ¿Qué página íbamos? Tenés que ir a cuidar a este hombre Mirá que es un tipo fuerte Sí, mirá Pero ¿cómo se llama el tipo? El... Asdrúbal ¿Me cagaste el chiste? Asdrúbal Asdrúbal ¿Y el apellido? Eh... Había, tenía Tirando a blando Tirando a blando Asdrúbal Asdrúbal Blandengue ¿Viste? Asdrúbal Blandengue Bueno, entonces no me interesa ¿Cómo no? Y si es un blandengue Está todo cagado ¿Para qué quiere cagado? No, bueno, pero para eso está usted No, pero yo no puedo hacer milagros Con un blandengue ¿Qué quiere que haga? No, bueno Se hace caca encima No le dije que hiciera caca encima Usted no tenía que bañar al baño Bueno, pero a lo mismo Yo no a mí nadie me acompaña ¿Usted me acompañó alguna vez al baño a mí? Nunca me pidió Ah, sí, de que tiene razón Y usted no me acompañaría ¿Quiere hacer pis? Sí ¿Y la tengo que sacudir? Me encantaría Con qué placer lo vería ¿Usted sería capaz de hacerlo? ¿La llevo a hacer pis? ¿Sabe dónde vamos a terminar usted y yo? No ¿En de bote? En de bote, bote Yo te voy a ir a visitar a de bote Sí Bueno, ¿y qué hacemos? La vamos a seguir siempre Bueno, nada Usted se tendría que ir Bueno Ay, llévame a la silla Que quedó tan lindo el otro día Bueno, la llevo a la silla Bueno, sí, qué lindo Así le puedo Le digo a mi amiga ¿La puedo llamar y decirle que usted va a venir? Diga, antes que le quiera que se vaya a la mierda Chao, blandenga, esperame Espera, che, coño ¿Qué haces esto? Es que no dobló Es que no dobló Que no ves un carajo, coño Mira quién me lleva Peña Vista me lleva La silla va sola Hola, ¿cómo le va? No sé si notó que el sol está pegando fuerte Claro, uno comienza a calorarse A sentirse molesto Nota que los pies se le hinchan Y la transpiración aflora por todos lados Entonces usted, ¿qué hace? Automáticamente resuelve cambiar todo Utiliza menos ropa Se pone una mucho más suelta Empieza a mirar con odio las paredes que lo rodean En fin, no ve la hora de hacer las valijas Y escaparse A donde sea, ¿eh? Pero la cosa no queda ahí, no Porque uno comienza a sentirse bien Fuerte Entonces, ¿qué hace? Empieza a saltar Corre como loco ¿Eh? Quiere jugar a la paleta Al fútbol Al voley Y a todo lo que se haga con pelotas Y claro, se agita como loco Y cae desplomado Y ni hablar si se trata de nadar Qué pecho Qué espalda Qué mariposa Usted se sentirá el número uno del agua Hasta que una ola se la haga tragar toda Por eso, ojo No se pase de la raya Presta atención a los alcances de su cuerpo Se lo digo yo, que siempre me fijé en eso Desde que era así de chiquitito ¡Ah!